No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no pierde la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere Que te dejes la cama detendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo más gastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Con la bichota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!